Esta vez no voy a retenerte Todo me dice que si te marcharás Ya elegiste cual será tu equipaje Yo me quedo con mi soledad Siempre quise darte mi mano Protegerte y cuidar el corazón Olvide que somos tan distintos Tú que vas y yo que vuelvo del amor Contigo, sin ti yo sigo Aunque duela volver a empezar Contigo, sin ti yo sigo Es mi manera de andar para amar otra vez Cuando alguien se va para siempre Quedan rostros en la oscuridad Yo no soy ni intento ser el mismo No hay mañana en el ayer que se va Esta vez no voy a retenerte Todo me dice que si te marcharás Olvide que somos diferentes Tú que vas y yo que vuelvo del amor Contigo, sin ti yo sigo Aunque duela volver a empezar Contigo, sin ti yo sigo Es mi manera de andar para amar otra vez Contigo, sin ti yo sigo Contigo, sin ti yo sigo Es mi manera de andar para amar Contigo, sin ti yo sigo Aunque duela volver a empezar Contigo, sin ti yo sigo Es mi manera de andar para amar otra vez Es mi manera de andar para amar otra vez Gracias.